Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato fue muy bueno Y no te niego de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te debo vivir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato fue muy bueno No te niego por un rato fue muy bueno No te niego de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Que seas feliz Te debo vivir Con lo que te di Sé que te di todo Todo te lo di Y no te niego que fui feliz Todo te lo di Sé feliz te debo vivir Sé que te di todo Todo, todo Todo te lo di Eso no sé Cómo fue Dime qué Cómo no me di cuenta No sé Cómo fue Dime qué Cómo no me di cuenta No sé Cómo no me di cuenta Gracias.